El presidente iraní, Ebrahim Raisi, dijo el lunes que no tiene sentido salvar el Acuerdo Nuclear de 2015 si el Organismo Internacional de Energía Atómica no pone fin a su investigación sobre el hallazgo de restos de uranio enriquecido en tres sitios no declarados en Irán. El director general de la OIEA, Rafael Grossi, dijo la semana pasada que no tenía ninguna intención de detener la investigación y desde junio urgió a la República Islámica a cooperar. Además, lamentó la falta de respuestas creíbles por parte de Terán respecto a estos rastros. Irán examina la respuesta de Estados Unidos a su sugerencia sobre un texto final presentado por la Unión Europea para salvar el histórico Acuerdo de 2015. Washington se ha mantenido firme en su exigencia de que Terán coopere con el OIEA, mientras que el gobierno iraní descartó reunirse con la delegación estadounidense. El acuerdo con seis potencias mundiales, Reino Unido, China, Francia, Alemania, Rusia y Estados Unidos otorgaba a Irán un alivio de las sanciones a cambio de que frenara su programa nuclear. Desde que asumió el cargo en 2021, el presidente Joe Biden ha intentado que Estados Unidos vuelva al acuerdo abandonado por su predecesor Donald Trump en 2018.